Hola amigos de youtube, hoy les enseñare como cambiar Gracias por ver el video Vamos a desbloquear, ponen su contraseña, aquí autenticar y vemos que podemos moverlo para donde queramos Y así entra en la computadora automáticamente Espero haberle ayudado Que disfrutaran este tutorial Hasta la próxima Suscríbanse Y dejen comentarios Cualquier dudas O que hay Gracias 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 Gracias